El ampliado nacional convocado de manera vital por la Confederación de Bolivia ha ratificado la propuesta o la sugerencia, obtengo la resolución de la Federación de Potosí, ratificando el estado de emergencia, y si hasta el día miércoles, o sea mañana, no promulga la ley de diferimiento o el adendum a la ley 294 de diferimiento de nuestra presidenta, entonces el día jueves estará presentando un paro movilizado de 24 horas a nivel nacional, todo el autotransporte boliviano. En ese sentido, ratificamos, y además de ello, también se ratifican las otras resoluciones que se hizo conocer el tema de los impuestos nacionales, el tema de los impuestos regionales, porque este tema también es un programa nacional que todos están pidiendo que se atienda también el impuesto municipal, tanto de vehículos y de viviendas, una rebaja de un cierto porcentaje, o de lo contrario, en lo que hemos avanzado en Potosí, de que la gestión 2020 no se la pueda pagar el 2021, porque no estamos trabajando, y ojalá todavía al año estemos en mejores condiciones que la presente gestión. Todos esos aspectos han hecho de que se ha analizado y eso ha derivado en que se ratifique el estado de emergencia, y de no firmarse, se estará entrando a la medida de 24 horas con movilización, solicitando a nuestra población su comprensión, su comprensión, si bien hemos empezado a querer trabajar, estamos desesperados todos, pero los bancos son los que están llamando a los compañeros a quienes tienen sus cuentas bancarias, empezándolos a presionar y eso hace que los dirigentes tengamos que tomar una posición, atendiendo a la solicitud de los compañeros, de poder movilizarnos. Le damos miles de disculpas a nuestra población y ojalá, no lo estén, quienes estén interesados en este tema de querer distorsionar, no estén distorsionándole, confundiéndole con otro tipo de medidas, porque este tema es un tema netamente social que tiene la población boliviana, por lo menos un 75% que trabaja con cuentas bancarias.